Bueno, entonces vamos a arrancar. La sesión pasada estábamos hablando y cerramos la sesión sobre el comportamiento de los estimadores y aquí quisiera dar un poquito de contexto para que todos estuviéramos alineados y todos estemos sabiendo en qué estamos hablando. Bueno, decíamos que un estimador es una función de la muestra aleatoria y como estimador, permítame, hago aquí un par de anotaciones y como estimador esa función pues puede tomar de hecho cualquier forma, pero lo importante es que no dependa de ninguna cantidad desconocida. Yo en muchas instancias asumo la siguiente anotación. Yo puedo escribirlo así como T, por ejemplo. Y puedo escribir T y a veces enfatizo que es una función de la muestra aleatoria escribiéndolo así, ¿no? T de X1 mayúscula, X2, bla, 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 XN mayúscula. Lo cual me lleva a mi siguiente punto y es, recuerde que una muestra aleatoria es una secuencia de variables aleatorias, ¿no? Por eso yo escribo aquí X mayúsculas. Las X minúsculas las hemos reservado para hacer énfasis en el momento en que ya fuimos a campo, ya hicimos el proceso de experimentación, ya hicimos el proceso de observación y tenemos una muestra, tenemos una base de datos, tenemos una muestra observada. Mientras tanto, X1, X2, XN hace referencia a todas las posibilidades de lo que yo podría observar en el mundo. Lo que quiere decir que esta T, lo que quiere decir que este estimador, este estadístico, también se le llama así, en sí mismo también es una variable. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que yo quisiera resaltar. Recordemos que esto también es una variable aleatoria y como variable aleatoria, como objeto aleatorio, pues este estadístico, este estimador puede asumir también muchos valores dependiendo de la muestra que le salga seleccionada. Ese era uno de los grandes puntos. Dábamos el ejemplo la vez pasada, aquí lo escribo como un ejemplo, esto ya lo estudiamos, pero simplemente es para que nos contextualicemos, que si el parámetro de interés, si la cantidad desconocida de interés a nivel poblacional es, por ejemplo, mu, el promedio de la población, que obviamente tiene carácter desconocido, es una cantidad fija desconocida, pues decíamos que el estimador, un estimador, un estadístico asociado para poder disminuir nuestra incertidumbre cerca de mu, el estimador era X barra, es lo más lógico, ¿no? Calcular el promedio muestral, X barra, X barra mayúscula, ¿no? Y, claro, muchos me decían, Juan Camilo, pero eso es el promedio común y corriente. Sí, exactamente, este es el promedio común y corriente, pero entonces quiero hacer énfasis en algo, y es que este estimador, este estadístico, este promedio común y corriente, este promedio muestral, corresponde a todos los posibles valores de lo que me podría dar el promedio dependiendo de la muestra que me salga. Es decir, este estimador, que es el que hace las veces de T, a veces un poco, otra notación estándar es ponerle un gorrito, ¿no? Es decir, en lugar de llamarlo así X barra, a veces, en algunos libros, lo escriben así, mu, con un gorrito encima. Entonces, es como, este gorrito hace referencia al estimador o incluso a la estimación, que es el siguiente punto. Y es, recordemos que en este caso, la estimación, lo escribo aquí, la estimación, esto lo discutimos muy a fondo la vez pasada, es X barra nuevamente, pero fíjese la gran diferencia, que es X barra minúscula. Es decir, ya es el valor observado del promedio que me tocó, de acuerdo con la media que observé. Entonces, la estimación ya es un valorcito, ya es un valor observado, ya es un número que yo puedo calcular, pues ya es un número, digamos, calculado. Entonces, señalábamos la vez pasada que hay una gran diferencia entre estimador y estimación. El estimador hace referencia a todas las posibilidades de lo que me podría dar, en este caso, el promedio en la muestra, dependiendo de la muestra que me ocurre. O sea, que aquí tengo infinitas posibilidades de alguna forma, y la estimación es una de esas infinitas posibilidades, ¿no? La que me tocó observar con la muestra que me tocó. Y decíamos que si yo, Juan, he tomado una muestra de tamaño 100, por ejemplo, esa estimación muy seguramente es diferente de la que le va a dar a Ernesto en otro lado, tomando otra muestra. Y a veces, en la estimación también la referencian así, con mu gorrito. Lo importante es que, más allá de que estemos abusando un poco de la notación, porque utilizamos mu gorrito para ambas instancias, nosotros como analistas o como profesionales sepamos la diferencia entre ambas cosas. Muy bien. Y quiero cerrar este recorderis diciendo lo siguiente, y es que, como variable, un estimador, pues tiene muchas propiedades, ¿no? Una de ellas es el incesgamiento, aquí es donde quiero que arranquemos. Entonces, decíamos la vez pasada que un estimador es incesgado. Un estimador es incesgado. Y es una palabra un poco extraña, si uno no ha trabajado estos temas antes. Entonces, un estimador es incesgado si su valor esperado, es decir, si el valor esperado del estimador es igual al parámetro de interés. El parámetro de interés, usualmente, en términos generales, yo lo escribo aquí con teta. Y decíamos la vez pasada que, bueno, en el caso del promedio, entonces aquí yo nuevamente le escribo un ejemplo. En el caso del promedio, demostramos, en el caso del promedio, demostramos que el valor esperado de X barra, X barra mayúscula, es mu. Es el parámetro de interés. X barra mayúscula, ¿no? Porque el valor esperado de una constante es la misma constante, entonces, si yo escribo aquí X barra minúscula, no tiene gracia. Entonces, dábamos un ejemplo de que X barra, X barra como estimador es incesgado. Es decir, estoy en el mejor de los mundos porque, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tomara muestras y muestras y muestras y muestras y muestras y calculara los promedios para cada una de esas muestras, al tomar el valor esperado, al tomar el promedio de esas muestras, me va a dar el valor desconocido. Buenísimo. O sea, estoy siempre apuntando al lugar correcto de alguna forma, aunque lo desconozca. Y decíamos que era como un trabalenguas, ¿no? Si alguien no tuviera idea de esto, queda muy perdido, porque ¿esto qué quiere decir? La media de la media es la media, ¿no? El valor esperado del promedio muestral, la media del promedio muestral, es la media poblacional. Muy bien, ¿no? Es una excelente propiedad. Y decíamos también como ejemplo, y valdría la pena hacer esta demostración, es una demostración bonita de hacer, que era lo que yo les comentaba, que había esperado 10 semanas para poderlo decir. Otro ejemplo que hicimos fue decir, bueno, el valor esperado de la varianza muestral es sigma cuadrado. Este es otro ejemplo de un estimador incesgado. Recordemos que la varianza muestral, la varianza muestral es ecuadral, mire, la escribo con mayúscula, ¿no? Porque es un estimador, no es un valorcito, es un estimador. La varianza muestral era, o sea, la definíamos como 1 sobre n-1, ¿se acuerda? n-1, que todos me dicen, pero ¿por qué n-1? O sea, está muy raro. De cada observación, de cada, el valor que podría asumir cada individuo, menos el promedio muestral. Entonces, decíamos que, bueno, ¿por qué me tocaba dividir por n-1? A la razón, y es lo que quiero que empecemos hoy demostrando, es que lo hacemos para que el valor esperado me dé la varianza de la población. Es decir, si yo tomara muestras y muestras y muestras y muestras y muestras, y a cada muestra yo le calculara su varianza muestral, si a todos esos valores yo les calculara el promedio, me da la varianza poblacional. Y me toca hacerlo con n-1 para que eso ocurra. Entonces, nuevamente la lectura sería así, el valor esperado, la media de la varianza es la varianza. Suena raro, ¿no? La media de la varianza es la varianza. Ah, bueno, la media de la varianza muestral, la media de todos los valores que pueda asumir la varianza muestral, dependiendo de la muestra que me salga, es la varianza poblacional. Mire, todo esto es mayúscula, ¿no? Todo esto es mayúscula. Entonces, esa demostración no es difícil de hacer, solamente contiene un pasito, solamente contiene como una como una observación ahí delicada, entre comillas, pero pues usted, la verdad, ya usted ya se la sabe. Entonces, me gustaría que lo, quisiéramos la demostración muy rápido para que usted diera que esto es cierto y si usted quiere, puede hacer la simulación con el código que le vi la vez pasada. Usted ya puede comprobar empíricamente en un caso particular que esto es cierto. Entonces, veámoslo. Entonces, mírelo, mire el truquito. El truquito es el siguiente. El primero, el truco es acordarse que ese cuadrado usted también lo puede calcular así. 1 sobre n-1 y aquí, bueno, ¿quién me dice aquí en el chat o quién me dicta cuál es la fórmula alternativa de la varianza? ¿Cuál es la otra fórmula que yo puedo coger para hacer la varianza? Es decir, claro, una, puedo coger la resta al cuadrado, sumar y eso, pero teníamos otra fórmula. ¿Quién la recuerde? Vamos a ver ¿de qué otra manera podría yo calcular la varianza muestral, la varianza muestral? ¿De qué otra manera podría yo calcular ese cuadrado? El valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Es por ahí, muy bien, es por ahí, pero recordemos que esta es la varianza muestral, no la varianza de una variable aleatoria. Aquí Alejandro lo escribió, aquí Alejandro lo escribió, es algo muy parecido a esto, ¿alguien iba a hablar? La sumatoria de los x al cuadrado menos n veces x barra. Exacto, que es exactamente lo mismo que escribió Alejandro o que me dijeron ahorita por el audio, pero a nivel muestral, ¿no? Claro, me dijeron el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x, todo el cuadrado, sí, pero eso sí fuera una variable aleatoria, ¿no? Estamos hablando de una cantidad muestral, entonces la sumatoria de los x al cuadrado, gracias, menos n veces x barra todo el cuadrado, muy bien. Y ya calcular el valor esperado de esto es bien sencillo, veámoslo aquí. Lo voy a escribir aquí en color naranja, entonces, bueno, necesito calcular el valor esperado de x al cuadrado, es decir, necesito calcular el valor esperado de lo que acabé de escribir, ¿no? 1 sobre n menos 1 por la suma de x y al cuadrado menos n veces x barra, muy bien, súper, y aquí vamos a apelar a las propiedades del valor esperado, ¿no? Entonces, ¿quién recuerda? ¿Qué debería ser primero, no? Tengo este 1 sobre n menos 1, ¿qué debería ser primero yo aquí? ¿Qué pasa cuando tengo una constante dentro de un valor esperado? ¿Quién recuerda? ¿Qué hago? Voy a sacar. Gracias, pues saco, muy bien, 1 sobre n menos 1 y ahora saco el valor esperado, me quedaría el valor esperado de lo que está dentro, muy bien, valor esperado de la sumatoria de los x y al cuadrado menos n veces x barra todo al cuadrado, muy bien, súper, bueno, entonces aquí nuevamente propiedades del valor esperado, voy a continuar, voy a continuar como por acá, entonces me quedaría 1 sobre n menos 1, vamos a ver, ah, bueno, ¿qué pasa con el valor esperado de una resta? ¿Qué hago ahí? ¿Qué pasa con el valor esperado de una resta? Si tengo dos cantidades y quiero calcular el valor esperado, ¿qué es lo más lógico que debería ser? ¿Cómo, cómo calculo el valor esperado de una resta o el valor esperado de una suma? ¿Qué es eso? La suma o la resta de los valores esperados. Gracias, súper, muy bien, entonces aquí ya me lo decían también en el chat. Ok, exactamente, ah, y David dice, hagamos un paso adicional en el chat, aquí me dice, pues también de una vez la constante que está en el segundo valor esperado, saquémosla, perfecto, entonces aquí me va a quedar valor esperado de la suma de los x y al cuadrado, muy bien, y siguiendo la idea de David de una vez, me va a quedar menos n veces el valor esperado de x barra al cuadrado. muy bien, muy bien, súper, bueno, y aquí voy a hacerle, aquí voy a hacerle un mini paréntesis, aquí voy a hacerle un mini paréntesis, para que a usted esta cuenta le quede muy fácil de hacer, y el mini paréntesis es el siguiente, mire esto, si usted tiene una variable aleatoria, llamémosla y, la varianza, la varianza de y, la varianza de, es más, entonces lo debería escribir de forma que no, de forma que no se me dañe el cálculo, aquí, aquí abajito, la varianza de y, ya me la dijeron, y es una variable aleatoria, esa variable aleatoria y, pues la varianza ya, ya la fórmula me la escribieron en el chat, de hecho, es el valor esperado de y al cuadrado, porque es una variable aleatoria, ¿no? Ajá, menos el valor esperado de y, al cuadrado, todo al cuadrado, que fue lo que me escribió en el chat ahorita, entonces, si usted se da cuenta, aquí lo que yo tengo son valores esperados, de cosas al cuadrado, ese es el truquito que quiero que usted, eh, se dé cuenta, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted despeja, el valor esperado de y al cuadrado, entonces, ¿qué me va a quedar? El valor esperado de y al cuadrado, muy fácil, ¿qué sería entonces? Alguien que lo escriba, o que me lo diga aquí de una vez, ¿qué sería? Aquí lo veo en el chat, vamos a ver, ajá, ya lo escribió Alejandro, muy bien, sería, coja, despeje, ¿no? Coja la varianza, coja la varianza de la y, perfecto Alejandro, muchas gracias, coja la varianza de la y, que lo escribió como mi cuadrado, ¿sí? Más, el valor esperado, de y, todo al cuadrado, muy bien, o sea, simplemente pase a sumar, ¿no? Simplemente pase a sumar, es lo que hay que hacer aquí, hagámoslo, hagámoslo rápidamente, entonces, mire esto, bueno, me queda, ah, bueno, de una vez, de una vez, escribámoslo, escribámoslo aquí, me queda, me queda, hay un pasito adicional, que deberíamos hacer muy rápidamente, y es, estoy seguro que lo recuerdan, pero igual lo vamos a decir, y es, me queda el valor esperado de la suma, ajá, ¿quién me dice? el valor esperado de la suma, ¿qué es? ¿Valor esperado de una suma? Lo hemos, lo hemos dicho desde la, de la vez pasada, ¿cómo? ¿Qué es el valor esperado de la suma? ¿Quién me lo dice? Muy rápido, aquí lo veo, ah, la suma de los valores esperados, gracias David, la suma, de los valores esperados, gracias, yo puedo meter, dentro de una sumatoria, el valor esperado, porque, la varianza de una suma, es la sumatoria, de los valores esperados, muy bien, y aquí sí, ya estoy listo, para hacer la última cuenta, y ya con esto, terminamos la demostración, y es que, y es que, ya lo tengo todo, bueno, escribámoslo, muy bien, entonces empecemos, bueno, ¿cuál es el valor esperado, de x y al cuadrado? Si todas las variables, son una muestra aleatoria, recuerde que todas las muestras aleatorias, son idénticamente distribuidas, eso lo escribamos así, y y de, son independientes, e idénticamente distribuidas, que sean idénticamente distribuidas, que sean id, que sean independientemente, que sean idénticamente distribuidas, que todas provengan, de la misma población, implica, que todas tienen, el mismo valor esperado, al cuadrado, ¿no? Y este fue el que, me escribieron en el chat, hace un segundo, pues, ¿cuál sería? Pues sería, muy fácil, su varianza, más, mi o al cuadrado, que fue lo que escribimos aquí, ¿no? Recuerde, si yo tengo, el valor, si yo quiero el valor esperado, de una variable aleatoria, al cuadrado, cojo su varianza, y le sumo su valor esperado, al cuadrado, pero resulta, que toda la muestra aleatoria, viene de la misma población, son idénticamente distribuidas, entonces, todas tienen, el mismo valor esperado, al cuadrado, o sea, sigma cuadrado, más mi o cuadrado, muy bien, menos, menos, n veces, y entonces, aquí, ¿cómo será, el valor esperado, de x barra, al cuadrado, ¿cómo será, el valor esperado, de x barra, al cuadrado, valor esperado, de x barra, al cuadrado, pues la misma cosa, ¿no? Sería, la varianza, más su valor esperado, al cuadrado, entonces, bueno, ¿quién me dicta, la varianza, de x barra, al cuadrado, ¿cuál es la variabilidad, vamos a ver si se acuerdan, ¿cuál es la variabilidad, de los posibles valores, que puede asumir, x barra, sigma cuadrado, no, sigma cuadrado, no, vamos a ver, Alejandro, gracias, no se equivocaron, sigma cuadrado, sobre n, sí, muy bien, y luego, más, el valor esperado, de x barra, ah, pero es que, el valor esperado, de x barra, bueno, al cuadrado, pues recordemos, que el valor esperado, de x barra, es mu, o sea, que aquí me queda, nuevamente, mu al cuadrado, muy bien, y bueno, y ya creo, que ustedes se dan cuenta, que va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, esto lo voy a terminar, aquí en color verde, lo voy a continuar, aquí, al ladito, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que, es más, voy a ponerle aquí una flechita, para que usted se acuerde después, ¿qué va a ocurrir? Pues nada, aplico, aplico, ya esto es álgebra de, de Baldor, ¿no? Porque, bueno, entonces, ¿cuánto me queda, la sumatoria, de sigma cuadrado, más mu cuadrado? ¿Cuánto será, ¿cuánto será, la sumatoria, de mu cuadrado, más, perdón, ¿cuánto será, la sumatoria, de sigma cuadrado, más mu cuadrado? Ah, claro, n veces, claro, porque es constante, es constante, muy bien, entonces, me va a quedar, n, sigma cuadrado, ¿cierto? más, n, mu cuadrado, porque es que, sigma cuadrado, y mi cuadrado, son constantes, me, ah, bueno, y en el otro lado, ah, ¿qué va a pasar? Me queda, si yo distribuyo aquí, la n, si yo distribuyo aquí, la n, con esa n, se cancela, ¿no? Entonces, me queda, menos sigma cuadrado, ¿cierto? ¿cierto? Menos, n, mu cuadrado, entonces, fíjense que, lo único que hice fue distribuir, ¿no? Cogí la n con el primero, y luego la n con el segundo, muy bien, y claro, la n como está en el numerador, y en el denominador, se cancelan, me queda simplemente, menos sigma cuadrado, y entonces, ¿qué va a pasar? Me queda, uno, se cancelan, gracias, excelente, sí señor, se cancelan los n, mu, sí, y entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda, n, sigma cuadrado, menos sigma cuadrado, y entonces, ah, si tengo n naranjas, menos una naranja, me queda, uno sobre n, menos uno, por, n, menos un naranjas, y entonces, ¿qué pasa? Ah, el n, y menos uno, se cancela con el n, menos uno, y me da sigma cuadrado, entonces, toda esta álgebra, toda esta álgebra, para darle, un hecho fundamental, que, eh, el ser humano descubrió, incluso, hace, no hace mucho tiempo, y es, que si usted coge, el promedio muestral, eh, como estimador de mío, y si usted coge, ese cuadrado, pero dividiendo, por n, menos uno, dividiendo, por n, menos uno, y usted toma muestras, y muestras, y muestras, y muestras, y a cada una le calcula, la media, y la varianza, el promedio, de las medias, es mu, y el promedio, de las varianzas, es sigma cuadrado, pero dividiendo, por n, menos uno, esta fue la demostración, ahí estuvo, muy bien, entonces, eh, esto cierra, como un segundo ejemplo, de otro estimador, que es incesgado, ser incesgado, que quiere decir, que al tomar muestras, y muestras, y muestras, y muestras de la población, y calcular el valor estimado, el valor del estimador, en cada una de las muestras, su promedio, su promedio, me va a dar, el valor, del parámetro poblacional, eh, Juan Camilo, pero ese valor, es desconocido, sí, es desconocido, pero lo que sí sé, es que, de todos los intentos, que haga, van a estar alrededor, en promedio, del valor desconocido, muy bien, bueno, en últimas, de todos esos posibles intentos, yo solo voy a conocer uno, ¿no? La estimación que me tocó, pero, esta es una propiedad muy importante, porque quiere decir, que en promedio, estoy apuntándole al valor correcto, muy bien, listo, eh, eso como para cerrar, la, el incesgamiento, esto lo habíamos visto, la, la, la vez pasada, perdón, aquí la, la pantalla, eh, y quisiera que siguiéramos avanzando, en un par de, un par de, conceptos fundamentales, que vamos a estar utilizando, todo el tiempo, después, cuando empecemos a hacer, intervalos de confianza, y pruebas de hipótesis, el primero, es el de error estándar, el error estándar, es, un concepto que, de alguna forma, esto ya debe estar familiarizado, porque, nosotros ya hablamos, de la varianza, de un estimador, entonces, el error estándar, simplemente es, la, la desviación estándar, de ese estimador, entonces, eh, nuevamente, si alguien está perdido, y no tiene ni idea, de qué estamos hablando, y piensa que, el estimador, es un valor, pues, la desviación estándar, de una constante, ¿cuánto es la desviación estándar, de una constante? ¿Cuánto es la desviación estándar, de un valorcito? ¿Quién, quién, quién lo recuerda? ¿Cuánto es la desviación? Cero, gracias, cero, gracias Alejandro, cero, aquí me lo dice Alejandro, en el chat también, entonces, eso no tiene gracia, ¿por qué? porque el estimador, es una variable, que contiene todas las posibilidades, de lo que podría valer el estimador, en cada una de las muestras repetidas, que yo tomo hipotéticas, sí, a ese valor, sí le puedo calcular, la variabilidad, a ese estimador, sí le puedo calcular, la variabilidad, la raíz cuadrada, de esa variabilidad, es lo que vamos a llamar, error estándar, o error típico, desviación estándar, error estándar, o error típico también, es la desviación estándar, o desviación típica, del estimador, entonces, pues hay una, que usted ya se conoce, muy fácil, el ejemplo típico, el ejemplo, por excelencia, pues, es el error estándar, del promedio muestral, claro, si su parámetro de interés, es la media, ah, ya, que vimos ya, ya vimos, que su valor esperado, ya vimos, que en promedio, aquí está, ya vimos que en promedio, ya vimos que en promedio, el promedio, tiene media mu, la media muestral, tiene media mu, la mu, la media muestral, tiene media mu, pero, ahora, que tanto varían, los posibles valores, del promedio, lo que tan, como varían, los errores del promedio, bueno, la varianza, del promedio, la varianza del promedio, es sigma cuadrado, y entonces, sobre n, no, la varianza del promedio, es sigma cuadrado, sobre n, y lo que hemos dicho, es que, el error estándar, es la raíz, la desviación estándar, de la varianza, entonces, pues, es la raíz, entonces, le queda sigma, sobre n, entonces, usualmente, aquí me dicen, Juan Camilo, o sea, que, cojo la varianza del estimador, y simplemente le saco el promedio, la raíz, sí, eso es todo, o sea, es la variabilidad del estimador, en unidades estándar, es eso, listo, y nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, toca, tener muy presente, de las propiedades, que ya habíamos hablado, y de las propiedades, que habíamos hablado, era que, si yo aumento, el tamaño de la muestra, al aumentar el tamaño de la muestra, que va a ocurrir, con la, varianza del estimador, que va a ocurrir, con el error estándar, que ocurre, se ve, se ve muy fácil, que ocurre, si yo aumento, el tamaño de la muestra, que ocurre, con el error estándar, que ocurre, con la variabilidad del estimador, pues disminuye, tiende a cero, super, gracias David, gracias Alejandro, muy bien, eso es muy positivo, ¿por qué? porque, si yo ya sé, que el promedio, si yo ya sé, que el estimador, es incesgado, si yo ya sé, que el estimador, apunta siempre a mío, en promedio, siempre apunta a mío, si al aumentar, el tamaño de la muestra, su variabilidad disminuye, quiere decir, que estoy cada vez, más concentrado, alrededor de mío, alrededor del valor verdadero, que desconozco, o sea, o sea, dos cosas importantes, número uno, y esto es sentido común, entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues, mi estimador, va a ser más preciso, o sea, va a estar más concentrado, alrededor de mío, que desconozco, y eso es muy bueno, porque en últimas, cuando yo estoy en campo, cuando yo tengo un caso real, pues, yo solamente voy a tener, un valor del promedio, no varios, pero si yo tengo un tamaño de muestra grande, eso quiere decir, que ese valor que yo vea, que yo observe, pues va a estar, bien al ladito de mío, aunque lo desconozca, muy bien, y la siguiente cosa, que debe ser clara, en esta fórmula, es que, mire que, el error estándar, es sigma, sobre raíz de n, ¿no? Sigma lo desconozco, yo sé, pero a medida que aumenta, el tamaño de la muestra, este límite va para cero, porque claro, sigma es constante, pero, que debería, que usted, vamos a hacer dos, vamos a hacer dos oraciones, y usted las va a completar, la relación entre, el error estándar, o sea, la variabilidad del estimador, y n, es inversa, o directa, ¿quién me lo dice, o quién lo escribe en el chat? Es inversa, gracias, la relación, entre el error estándar, y, la varianza de la población, y sigma, es inversa, o directa, a medida que, aumenta el tamaño de la población, el, la variabilidad de la población, ¿qué ocurre con el error estándar? ¿aumenta, o disminuye? Directa, gracias, si aumenta el tamaño de la, la variabilidad de la población, el error estándar va a aumentar, entonces, ¿cómo uno hace para, controlar eso? Pues, tratar de tomar tamaños de muestra grande, muy bien, ahora, esto, empíricamente, usted lo puede comprobar, un, un primer ejemplo, siguiendo con la simulación, que habíamos hecho la vez pasada, era que, yo, jugando a ser Dios, en la segunda simulación, que hicimos, eh, yo había simulado, eh, muestras, y muestras, y muestras, y muestras, y muestras, y muestras, y a cada uno le calculaba el promedio, eh, el error estándar, es, sigma sobre raíz de n, ¿no? Sigma sobre raíz de 3, las muestras eran de tamaño 3, lo hicimos con muestras de tamaño 100, y muestras de tamaño 3, en la segunda simulación, con muestras de tamaño 3, el error estándar teórico, o sea, lo que debe dar es, sigma sobre raíz de n, o sea, 0.5773, pero, a la hora de hacer la simulación, un millón de veces, si yo cogía un millón de muestras, y calculaba, y calculaba el promedio, el promedio, el promedio, y luego le calculaba la desviación estándar, a esas muestras, mire, me vuelve a dar 0.57, y 7.70, y bueno, 6 en este caso, muy, muy similar a lo que debe dar el valor teórico, ¿no? entonces, estamos en el lugar correcto, porque con un caso particular, por lo menos pudimos ejemplificar lo que la teoría nos está dando, muy bien, otro ejemplo típico, y este vamos a ver, si entienden el concepto o no, es, nosotros teníamos una muestra, de temperaturas, es decir, teníamos una muestra de tamaño 50, de temperaturas, listo, entonces, si yo le pidiera a usted, calcular el error estándar, pues eso le daría, sigma sobre raíz de n, bueno, sigma cuadrado sobre n, raíz, como usted lo quiera ver, sigma sobre raíz de n, o raíz de, sigma cuadrado sobre n, entonces, lo primero que me va a decir alguien es, bueno, la n la tengo, es 50, pero sigma, el de la población, ¿lo tengo? Pues no, no, pues no, no, el sigma, en este ejemplo, no lo tengo, porque no, pues yo no, ya en este ejemplo, yo no soy Dios, ya en este ejemplo, no es una simulación, ya en este ejemplo, solamente tengo esta muestra aleatoria, de temperaturas, entonces, ¿qué hago? ¿qué le pongo en sigma? Ah, bueno, entonces aquí, el truquito, o la, o lo que le digo, o que lo que le debe decir, el sentido común es, sigma lo desconozco, no, no tengo ni idea, cuál es la desviación estándar de la población, entonces, eh, ¿qué debería ser? Pues lo más cercano a sigma, que tengo en el, en este caso, es la desviación estándar muestral, o sea, ese, pero una estimación de sigma, es lo que necesito, no un estimador, ¿no? Necesito la estimación, ¿cómo así? Ah, pues claro, si ya tengo los datos, pues ya puedo calcular ese, ya lo puedo calcular, ya puedo calcular la desviación estándar de la muestra, y es la que estoy poniendo aquí, ¿por qué? Porque desconozco sigma, desconozco sigma, entonces, ¿qué me toca hacer? Poner la desviación estándar de la muestra, por eso es que aquí aparece un estimado, porque este es el error estándar estimado de X barra, ¿por qué es estimado? Porque estoy trabajando no con sigma, sino con S, porque lo desconozco, entonces, esta es una estimación, esta es una estimación, porque ya son valores reales, ya son valores concretos, realizados, utilizando la data de la muestra, de lo que es el error estándar, entonces, en este caso, estoy en una excelente situación, porque mire que, tengo una variabilidad muy pequeñita, del estimador, ¿no? Tengo una variabilidad de 0.002, lo que quiere decir que, el valor estimado, que yo estoy reportando, como estimación del promedio poblacional, es bien cercano al valor desconocido de mu, ¿por qué? Porque tengo un error estándar bien pequeño, muy bien, bueno, aquí está el código, y esto lo puede ver, simplemente es calcular, la desviación estándar sobre él, muy bien, ahora, vamos a hablar de un par de terminologías técnicas, que van a ser fundamentales, para entender, el teorema grande de hoy, y las, y bueno, los teoremas grandes de hoy, de hecho, y uno de ellos, es el de consistencia, cuando, ya vimos cuando un estimador es consistente, ya vimos, perdón, ya vimos cuando un estimador es incesgado, incesgado, ya vimos cuando un estimador es incesgado, incesgado, un estimador es incesgado, incesgado, si su valor esperado, es el parámetro, ¿no? es teta, y el valor esperado de t, es teta, listo, ¿cuándo es consistente? Un estimador es consistente, cuando, la definición es un poco más formal que esto, pero, hay un resultado que nos permite aseverarlo así, cuando, la variabilidad, cuando el límite, cuando n, cuando n tiende a infinito de su variabilidad, de su varianza, es cero, es decir, si la varianza, del estimador, en el límite, tiende a cero, si la variabilidad de todos los posibles valores, que puede asumir el estimador, tiende a cero, cuando n tiende a infinito, entonces, vamos a decir que es consistente, pero, entonces, aquí, la verdad es que si alguien no ha puesto cuidado, o no ha comprendido bien el tema, va a estar absolutamente perdido, porque, lo primero es, ¿cómo así que la variabilidad de un estimador? Claro, en lo que estamos pensando es, desde el paradigma, desde la filosofía que estamos abordando el problema, que estamos pensando en que, hipotéticamente, yo puedo tomar muestras, y muestras, y muestras, y muestras, y muestras, y muestras, y a cada muestra, calcularle el valor del estimador, entonces, fíjese que el estimador puede tomar muchos valores, dependiendo de la muestra que me salga, si la variabilidad de esos posibles valores hipotéticos, que puede asumir el estimador, dependiendo de la muestra seleccionada, tiende a cero, que es precisamente lo que está pasando con mu, con x barra, con x barra, x barra es un estimador consistente de mu, porque si usted le calcula el límite, cuando n tiende a infinito, de su variabilidad, mire, sigma cuadrado sobre n, aquí está, sigma cuadrado sobre n, eso le da cero, Juan Camilo, ¿y por qué da cero? Ah, pues porque sigma cuadrado es constante, o sea que usted lo puede sacar del límite, y le queda el límite de 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, pues eso le da cero, ¿no? Ahora, ¿por qué puedo aplicar esta definición? Ah, pues porque x barra, es un estimador incesgado de mu, su valor esperado es mu. Y aquí usualmente a mí me dicen, bueno, chévere eso de la consistencia, pero ¿para qué? O sea, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es útil esto? ¿Por qué en la práctica esto vale la pena? Ah, un poco por la razón que discutíamos hace un segundo, y es, yo en la práctica, yo no puedo tomar muestras y muestras y muestras y muestras y muestras y muestras, porque no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo el personal, no tengo el dinero. Yo solamente voy a tener un posible valor del estimador, que es la estimación. Entonces este resultado lo que nos garantiza es que si mi tamaño muestra es grande, esos valores van a estar más concentrados alrededor de su valor esperado, que es el valor desconocido. O sea que los estimadores consistentes son muy importantes, porque de alguna forma garantizan que si el tamaño muestra es grande, voy a estar cerquita, o voy a estar muy próximo al valor desconocido, que jamás voy a conocer. Esa es el valor, esa es como la, el plus, esa es como la garantía teórica que tenemos de lo que estamos haciendo, la consistencia de los estimadores, que cuando son incesgados, en el límite, tienen una variabilidad cero. Eso es absolutamente fundamental para lo que vamos a hacer, porque yo desconozco todo, yo desconozco mu, yo desconozco sigma cuadrado, entonces lo único que tengo son garantías teóricas de lo que me podría dar el estimador. Muy bien. Y entonces vamos a llegar a uno de los resultados centrales de la charla de hoy, que son dos. Uno es el teorema del límite central, que voy a hablar ahorita a continuación, que es uno de los teoremas más importantes en estadística, y como he dicho, usted no puede pasar este curso sin entender muy bien este teorema. Y el otro es la ley de los grandes números, que son dos resultados que están muy relacionados. Entonces, antes de ir sobre estos dos resultados, déjeme hablarle de, déjeme contextualizarlo nuevamente, para que usted pueda entender bien estos dos teoremas. Entonces mire lo siguiente. ¿Qué necesito que piense en este momento? Primero, quiero que se centre y que usted diga, vamos a trabajar con mu y con x barra. Únicamente vamos a trabajar con este caso. El parámetro de interés, la cantidad desconocida de interés, es mu, que usted ya sabe que es el valor esperado de la población, que es una cantidad desconocida. Usted tiene una variable aleatoria de interés, que puede ser una temperatura, unos ingresos, lo que usted quiera, y le interesa el promedio, le interesa la media a nivel poblacional, que usted la desconoce. ¿Viste? Y entonces, obviamente, como estimador, como estimador, lo que nos interesa es trabajar con x barra, pues que es el estimador natural, o por analogía, de mío, que es el promedio de la muestra. Muy bien. La muestra de tamaño n. La muestra aleatoria, ¿no? ¿Qué es una muestra aleatoria? Secuencia de variables independientes idénticamente distribuidas de la población. Listo. Muy bien. Como estimador, y nuevamente repito el mismo cuento, esto es una variable que contiene muchos valores. Esto es una variable que contiene muchos valores. Es una variable. Como variable que contiene muchos valores, nosotros ya nos preguntamos varias cosas. Ya dijimos, bueno, como esta variable x barra contiene muchos valores, es un objeto contrafactual que contiene muchas posibilidades, nosotros como que nos preguntamos varias cosas y ya las demostramos. Una de ellas es, ah, bueno, el valor esperado de x barra es mu, pues es buenísimo, es incesgado, el valor esperado de, siempre estoy en promedio apuntándole al valor verdadero, recuerde, la media, la media es la media, ese trabalenguas que habíamos dicho alguna vez. Y también vimos, y ya lo definimos como un poco más de tecnicismos, que su varianza, la varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n, bueno, pues lo que nos lleva a que su error estándar sea sigma sobre raíz de n, o sea, su desviación estándar, lo que nos lleva a que es un estimador consistente de mu, porque en el límite, pues su varianza da cero. Muy bien. Entonces, la siguiente, la siguiente pregunta natural que quiero que abordemos, y la siguiente, digamos, el siguiente gol que vamos a hacer, y como que la bomba atómica que quiero que descubramos en este momento, que bueno, ya la descubrió el hombre hace mucho tiempo, de hecho, pero que es relativamente cerca respecto a los descubrimientos matemáticos, es si ya sé el promedio y ya sé la varianza del estimador de x barra, la siguiente pregunta natural es cuál es, cuál es, la distribución de x barra, es decir, cómo se distribuyen los valores de x barra, cuál es la distribución probabilística, cuál es la distribución probabilística de x barra, esa es la pregunta que quiero que respondamos, es decir, si x barra puede tomar muchos valores, si x barra puede tomar muchos valores, si x barra puede tomar muchos valores, la pregunta es, cómo se distribuyen esos valores probabilísticamente, es decir, cuál es la estructura probabilística de esos valores que puede asumir el promedio muestral, porque aquí dentro de x barra tengo muchos posibles valores, es decir, poniéndose de la otra forma, si yo tuviera una lista de todos los posibles valores que puede tomar x barra, que es infinito, y y le hiciera y le hiciera el histograma, ese histograma, cómo me quedaría, será que me queda simétrico, será que me queda sesgado, será que me queda unimodal, será que me queda bimodal, y esa, responder esa pregunta, es lo que nos va a permitir a nosotros construir los márgenes de error y poder hacer la inferencia a nivel poblacional para reportando la calidad o la incertidumbre asociada con la estimación, entonces aquí ya, aquí ya en el chat veo digamos varias ideas, entonces, bueno, ya hay dos comentarios en el chat muy importantes, los vamos a discutir, los dos son verdaderos, entonces, vamos a ir en esa dirección, vamos a ir en esa dirección, entonces quisiera que vamos a tomarnos los cinco minutos de break de siempre, y vamos a discutir esta pregunta, cuál es la distribución probabilística de X barra, si X barra puede asumir muchos valores, si X barra puede asumir muchos valores, ¿cómo se comportan esos valores? Esa es la idea, entonces, bueno, ya en cinco minuticos nos vemos y trabajamos, ya nos vemos. Bueno, entonces, vamos a continuar, esta pregunta, de identificar cómo es la distribución de probabilística de X barra, va a ser fundamental para poder hacer todos los procesos de inferencia de acuerdo con el paradigma conceptual que hemos construido, que es el de las distribuciones y las realizaciones hipotéticas del estimador dependiendo de la muestra que nos dio. Entonces, básicamente, la pregunta se reduce a identificar cuál es la distribución muestral del estimador. Es decir, cuando usted escuche el término distribución muestral, lo que usted debe entender es cuál es probabilísticamente el comportamiento del estimador, probabilísticamente cómo, cuál es la tendencia del estimador. es eso. Entonces, vamos a arrancar, diría yo, con el teorema del límite central y luego nos vamos a enfocar en la ley de los grandes números porque así le va a quedar un poquito más fácil de entender. Y quisiera arrancar con un comentario que está en el chat que me parece absolutamente válido y creo que vale la pena mirarlo y es el siguiente. Nos dice Alejandro que la distribución del estimador depende de cómo es la muestra aleatoria. Y la respuesta es sí. Ese es un excelente punto. Si la, y estoy aquí citando a Alejandro, si la muestra aleatoria fuera normal, si la muestra aleatoria fuera normal, entonces estamos trabajando con una suma de normales y esa suma de normales que son independientes de hecho, lo cual nos garantiza que la varianza de sigma cuadrado sobre n, perfecto, nos va a dar normal. Ese es un, ese es un, ese es un punto clave, es decir, y me parece muy válido y muy razonable anotarlo y creo que es un comentario absolutamente, eh, absolutamente importante y fundamental y es, y lo voy a escribir aquí. Sí, sí, la muestra aleatoria, si los posibles valores que pueda yo observar en los individuos que estoy trabajando son normales y obviamente con la medias mu y la varianza de sigma cuadrado, entonces, entonces, x barra que es una combinación lineal de esas, de esas x, pues que es 1 sobre nx1 más 1 sobre nx2 más 1 sobre nx3 bla, 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 cuando vimos la normal dijimos que la combinación lineal de normales nuevamente es normal. Entonces, el primer comentario es, si usted tiene observaciones, si usted tiene una variable, digamos, temperaturas o resistencias o pesos o longitudes o lo que quiera, que son normales, entonces, el comportamiento probabilístico de el promedio del estimador nuevamente es normal, pero el de x barra, ¿no? Estamos hablando de x barra, es normal. ¿Y cuál es la media? Ah, pues la media es mu. ¿Y cuál es la varianza? ¿Sigma cuadrado? No, 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 la varianza no es sigma cuadrado, es sigma cuadrado, pero sobre n. Entonces, eso es un comentario absolutamente fundamental, esto, esto es una propiedad que, digamos, de hecho, vamos a utilizar la próxima clase y, y mire lo, lo fundamental y es, sin importar el tamaño de la muestra, o sea, sin importar si en es grande o pequeño, se lo escribo aquí grande y en rojo, sin importar, sin importar n, sin importar si n es grande, sin importar el tamaño de n, lo va a escribir así, sin importar el tamaño de n, si es grande o pequeño, si son, y se lo subrayo aquí con naranja, puede ser, sin importar si usted selecciona dos datos, dos individuos, o tres individuos, o veinte individuos, o cien individuos, o mil individuos, sin importar el tamaño de n, x barra va a ser normal si su población de referencia es normal, ese es un punto importantísimo, porque la combinación lineal de normales es normal, ahora, en este punto, yo estoy seguro que muchos estarán pensando, y yo lo pensé cuando lo escuché, bueno, chévere, bien, Alejandro nos lo dice, depende, de hecho, sí, pero entonces yo quedé con el sin sabor de, ¿y qué pasa si la población de referencia no es normal? O sea, y Alejandro lo dice muy claramente en el chat, depende de cómo sea x1, x2 y xn, si son normales, entonces tengo garantía teórica de que el comportamiento del estimador es normal, de x barra es normal, estamos hablando de x barra, ¿no? Es normal, pero ¿qué pasa con el resto? ¿qué pasa si, ¿qué pasa? Aquí hay dos preguntas importantes, número uno, ¿qué pasa si la población no fuera normal? ¿Y qué pasa si fuera otro estimador? Esas son dos preguntas que vamos a abordar poco a poco. Entonces, hoy vamos a responder a la primera pregunta, trabajando con x barra y esto únicamente aplica a x barra, no a ese cuadrado, no a otro estimador, a x barra, trabajando con x barra, con promedios, ya sabemos que si la población de referencia es normal, entonces, x barra va a tener un comportamiento normal y ya sabemos la media y ya sabemos la varianza, que es sigma cuadrado sobre, sin importar el tamaño de la muestra, sin importar si tengo 10 datos o si tengo 10 individuos o tengo mil, sin importar eso. La pregunta que vamos a responder es ¿qué pasa en otros casos que no sean normales? Entonces, bueno, aquí viene el teorema de límite central, esto es una bomba atómica, esto es como de las cosas que uno dice, la naturaleza es sabia en algún sentido porque esto siempre ocurre sin importar qué variable usted esté trabajando, sin importar si usted lo hace hace 100 años o lo hace dentro de 100 años sin importar si usted está hoy en la Tierra o en la Luna, el comportamiento de X barra siempre va a ser normal cuando el tamaño de la muestra es grande. Entonces, permítame, permítame aquí veamos las hipótesis del teorema y veamos por qué esto es como una de las piedras angulares y como una de las bombas atómicas de la estadística. Veamos, veamos. Si usted tiene un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y aquí voy a hacer un stop, me va a decir ¿cómo así? Ah, bueno, si usted tiene una muestra aleatoria, ¿no? Si usted tiene una secuencia de variables que son en un proceso de observación independiente y que todas provienen de la misma población, usted no tiene ni idea cuál es la población, no tiene ni idea quién es mu y no tiene ni idea quién es sigma cuadrado, si usted tiene y lo vuelvo a decir muy específicamente, si usted tiene una muestra aleatoria de una población que ni idea cuál es, que tiene un promedio mío que usted desconoce y que tiene una varianza sigma cuadrado finita, obvio que no es una variable, no es una varianza llamémosla explosiva, finita, entonces, entonces, y mire, y mire aquí lo importante, sin importar cuál sea la población, sea normal, no sea normal, sea sesgada, sea bimodal, sea trimodal, sea lo que usted quiera, sin importar cuál sea la población, si el tamaño de muestra es grande, entonces, el promedio muestral va a tener distribución aproximadamente normal, eso, la terminología técnica debería ser yo asintóticamente, eso quiere decir cuando n tiende infinito, pero, pero, digamos que el tecnicismo técnico en este punto no me interesa, lo que me interesa es que usted tenga lo siguiente, y es, si usted tiene tamaños de muestra grande, el promedio muestral va a tener un comportamiento normal, no importa la población, no importa si es sesgada, no importa si es bimodal, eso, eso es absolutamente profundo, eso es absolutamente increíble de alguna forma, porque, ¿cómo así que si yo tengo una población de cualquier tipo, el promedio de los posibles valores que me puede dar el promedio, tiene un comportamiento gaussiano, tiene un comportamiento unimodal, simétrico, eso, sin importar la variable con la que trabaje, si usted tiene un tamaño muestra grande, los promedios tienen un comportamiento normal, ahora, mire aquí la diferencia con lo que acabamos de decir, y es, si usted por algún motivo tiene certeza de que su variable es normal, el tamaño de la muestra no importa, aquí usted está en el mejor de los mundos, cuando usted tiene una población que es normal, aquí, el teorema del límite central, pues, es un poco, es un poco, no tiene tanto impacto, porque, pues, aquí, si usted tiene un tamaño, si usted tiene una población normal, normal, pues, el promedio va a ser normal, eso, no, no, no tiene, no tiene como una implicación, y no importa el tamaño de la muestra, porque su población es normal, pero nosotros ya estamos en otra situación, en la situación que estamos, es una situación un poco más fuerte, y es, Juan Camilo, no tengo ni idea cuál es la población, si es unimodal, trimodal, si es sesgada, o no es sesgada, si yo trabajo con el promedio, el promedio va a tener distribución normal, si el tamaño muestra es grande, absolutamente, eh, absolutamente, increíble, absolutamente, importante, esto, esto lo vamos a usar un montón, no se imagina todo lo que vamos a usar este hecho, eh, entonces, descubrimos algo con que la media sea mu, no, eso ya lo habíamos demostrado, descubrimos algo con que la varianza sea sigma cuadrado sobre n, no, eso ya lo habíamos demostrado, aquí lo importante es la normalidad, aquí lo importante es el comportamiento probabilístico del promedio, si usted tiene una población que ni idea cuál es, y usted toma muestras y muestras y muestras y muestras y luego de hacer esas muestras, muestras y muestras, calcula los promedios, esos promedios tienen una forma campanada, punto, veámoslo, yo lo hice con una simulación para que usted lo viera, y veámoslo con esta simulación, aquí no le puse el código porque lo que me importa más es el concepto, y mire la simulación cómo va, la población de referencia es esta línea gris que usted ve aquí en el gráfico, si quiere piense en unos ingresos, mire que los ingresos de hecho en todo lado, en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier país, tienen una distribución unimodal sesgada positivamente, siempre, siempre la mayoría de los individuos tienen, la mayoría de los individuos están en una región del espacio con una densidad alta para valores bajos de la variable y muy pocos para valores altos de la variable, muy bien, pero es un ejemplo, aquí estoy pensando en una población gris con una distribución sesgada positivamente con una cola a la derecha, en principio, esa población gris es desconocida, usted en la práctica, usted jamás va a conocer lo gris, es decir, usted puede tener una idea de que sea sesgada o no, o lo que sea, pero usted como no hizo el censo, como usted no tiene el censo, lo gris no lo va a saber, pero bueno, digamos que es para que usted se ilustre en este caso y pueda saber lo que estamos haciendo. Entonces, de entrada, tenemos una población sesgada que no es normal, tenemos una población que en la práctica va a ser desconocida porque usted no conoce la función de densidad, que tiene promedio 3, o sea, si quiere pensarlo en términos de los ingresos, el promedio poblacional es 3, que es la línea roja que usted ve ahí. En la práctica, esa línea roja también es desconocida, pues si usted supiere el promedio poblacional, pues para qué todo esto, ¿no? O sea, esta línea roja es el promedio de la población, esa línea roja es la cantidad desconocida que me interesaría estimar, que me interesaría aproximar, que me interesaría conocer. Entonces, mire, estamos en el peor de los mundos, porque lo gris que es la población, es una población sesgada que no es normal, en un caso real es una curva desconocida ni diga cómo es, con promedio 3, la media mu es esta línea roja es 3, que obviamente en la práctica también es una cantidad desconocida que ni diga cuánto da. Ahora, ¿qué es el histograma? ¿Qué es la línea azul? Pues la línea azul y el histograma pues básicamente reflejan lo mismo, es la distribución probabilística de X bar, es decir, ¿qué hice yo? Un millón de veces cogí promedios de tamaño 3 y lo calculaba, tomaba una muestra de tamaño 3, calculaba el promedio, tomaba otra muestra de tamaño 3, calculaba el promedio, tomaba otra muestra de tamaño 3, calculaba, y luego eso lo repetí un millón de veces, de tamaño 3, muestras de tamaño 3, y luego de repetir eso un millón de veces hice el histograma, y esta línea azul que usted ve es el, la terminología técnica es el suavizamiento de ese histograma, es decir, casi que la curva relacionada con ese histograma, pero piense en que es el millón de repeticiones que hice de los promedios, pues varias cosas, primero, mire que de entrada, la distribución de los promedios, si yo graficara todo ese millón de promedios, mire que tiene sesgo, ¿no? O sea, está más o menos en la mitad de la línea roja, claro, porque ya sabemos que el promedio de X barra es 3, o sea que, pues por lo menos el histograma está en el lugar correcto, pero mire que tiene una alta variabilidad, recuerde que la variabilidad del promedio es sigma cuadrado sobre N, o sea, sigma cuadrado sobre 3, pero mire que la forma tiene un poco de sesgo, ¿no? No es simétrica. Bueno, ¿qué hice después? Repetí exactamente el mismo experimento, pero lo repetí con muestras de tamaño 10, entonces, tomé un millón de muestras de tamaño 10, muestra, 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 de la población gris, de la población gris, muestra, 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 promedio, 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 y grafiqué esos promedios, y mire lo que ocurrió, ah, bueno, nuevamente, ocurrieron dos cosas importantes, nuevamente, el histograma está centrado alrededor de la línea roja, como debería pasar, porque yo sé que el promedio es mu, y mire que la variabilidad disminuyó, porque claro, la variabilidad es sigma cuadrado sobre N, entonces, como aumente el N, pues mire que la curva ahora ya es un poquito más apuntada, pero ocurrió algo adicional, y lo que ocurrió adicional es que empezó a perder el sesgo, mire que todavía tiene sesgo, yo sé, todavía tiene una cola a la derecha un poquito pronunciada, yo sé, pero entonces mire que cuando aumente el tamaño de la muestra, los promedios se vuelven más y más y más simétricos alrededor de mu, entonces, y quiero que usted piense en algo también, en un caso real, un analista, un profesional, la línea roja no la conoce, la línea gris menos, esa es la población, el histograma menos, el histograma menos, porque es que eso es tomar muestras y muestras y muestras, uno en la práctica solamente tiene plata para una muestra, pero entonces lo que estamos viendo es lo que ocurriría si yo pudiera hacer ese muestreo repetitivo, si yo pudiera hacer ese muestreo repetitivo, mire que cuando aumento el tamaño de la muestra, mire lo que pasa cuando pasa con 20, ah, con 20, con 20, nuevamente, el histograma está alrededor de lo rojo, ya lo sabíamos, la variabilidad disminuye, claro, mire que ahora la curva es más apuntada, pero ahora mire algo muy importante, la curva es cada vez más simétrica, es cada vez más normal, mire lo que ocurre con 40, ¿te da cuenta? Entonces, aquí le voy a decir varias cosas, la primera es, el teorema del límite central es un teorema absolutamente poderoso, porque lo que le dice es, si usted tomara muestras, muestras y muestras y muestras y calculara los promedios, esos promedios cuando el tamaño de la muestra aumenta, se vuelven o se acomodan de manera simétrica alrededor de mil, absolutamente, siempre, no importa la variable, no importa la población que es la gris en este caso, siempre el comportamiento va a ser simétrico, absolutamente poderoso, cuando el tamaño de la muestra aumenta, entonces aquí una pregunta fundamental es, bueno, chévere lo del teorema, es un teorema absolutamente glorioso, pues, con esto están basadas miles y miles de inferencias en la estadística, es decir, con esto es que, con esto es que, por ejemplo, se calculan los márgenes de error en las encuestas de opinión y las encuestas de estas presidenciales y demás. sin importar cuál sea la población, porque no tengo el censo, pero entonces viene una pregunta fundamental y quiero que alguien me la haga, si usted ve esto y después de todo este discurso que le acabé de echar, hay una pregunta que queda ahí como en el aire que uno dice, bueno, chévere, pero, pero qué, es decir, hay una pregunta que no le dice el teorema, es decir, el teorema le dice, si n es grande, la distribución de x barra va a ser aproximadamente normal, de hecho, quedan dos preguntas, pero bueno, quién me dice una de estas, qué curiosidad le quedaría a usted después de este discurso, qué curiosidad le quedaría a usted después de saber toda esta explicación, que si usted fuera a aplicar esto en un caso práctico, como lo va a ser, en un caso real, como lo va a ser, le queda como una preguntita ahí que uno dice, ah, perfecto, Duan, aquí Duan me dice, absolutamente válido, pero bueno, ¿cuándo n es grande? ¿cuándo n es grande? Es decir, ¿será que un tamaño muestra grande es de 20, es de 100, es de un millón? ¿Qué quiere decir n es grande? Entonces, bueno, gracias Duan. Entonces, la pregunta, esta pregunta de Duan es muy típica, es absolutamente válida, es absolutamente indispensable, de hecho, y la respuesta va en dos sentidos. Entonces, teóricamente, el n depende de qué tan sesgada o qué tan o qué tantas o qué tantos máximos o mínimos locales tenga la población. Entonces, el tamaño de n depende de la población, de hecho, pero, pero la convención científica, la convención en la comunidad académica, la convención, digamos, más natural que empíricamente se ha visto funcionado bien y demás, es que si usted tiene un tamaño de n mayor o igual que 30, 30 es como el punto de referencia, pues, de 30 para adelante, uno ya puede decir que la población, la muestra es grande, pero la respuesta real, la respuesta que de verdad un científico debería dar es depende de la población, pero como la población la desconocemos, la población usualmente es desconocida, pues, la verdad es que no podría darle una respuesta exacta, sino que 30 es como el punto de referencia, o sea que si usted tiene tamaños de muestra de 30 para arriba, ya vamos a decir que es grande, esa es una primera cosa, y mire, aquí con, aquí incluso con 20 ya se veía la normalidad, muy bien, ahora, si su población es normal, la n puede ser incluso de 3, si su población es normal, su tamaño de muestra puede ser lo que sea, siempre el promedio va a ser normal, o sea, si su población es normal, el tamaño de la muestra es lo de menos, o sea, está en el mejor de los mundos, pero si usted no tiene ni idea de su población, si usted no sabe, por ejemplo, si usted tiene unos ingresos, usted sabe que, ah, bueno, los ingresos, los PIBs usualmente son sesgados, ah, bueno, un tamaño de muestra de 30 es como un buen punto de partir, mire, en este caso incluso 20 fue una buena cosa, y otra cosa que le deja a uno abierto el teorema y que de alguna manera a uno lo deja pensando y que esto nos va a tomar algo de tiempo responder, es, bueno, Juan Camilo, chévere, ya entendimos un poco mejor, pero este teorema habla únicamente de X barra, este teorema únicamente habla del estimador de mu, este teorema únicamente habla de lo que ocurre probabilísticamente con el promedio muestral cuando yo estoy estimando mu, ¿qué pasa si en lugar de X barra fuera otro estimador? ¿qué pasa si fuera ese cuadrado, por ejemplo? ¿qué pasa si fuera bueno, el estimador de otra proporción, de otra cosa? Entonces, esa pregunta la vamos a ir viendo poco a poco, eso no tiene otras consideraciones especiales y bueno, digamos que para eso es que estamos viendo el curso, para ir explorando esas cosas, no lo podemos ver todo en un solo día, pero igual lo tenemos que ver, porque tenemos que hacer inferencias no únicamente sobre mu, sino sobre otras cosas, sobre la proporción, sobre la varianza, sobre diferencias de promedio, sobre, bueno, muy bien, y entonces, ya con esto, ya con este teorema, pues, explicarle la ley de los grandes, la ley, bueno, de hecho, la ley de los grandes números, pues es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil, ¿por qué? Porque la verdad es que cuando a mí me presentaron la ley de los grandes números, está la ley débil, de hecho, está la ley débil y la ley fuerte, pero bueno, y a uno le dicen, ah, si usted tiene varias, si usted tiene una secuencia de variables aleatorias que son independientes, con el valor esperado mío, con una varianza finita, entonces, a uno le dicen, ah, x barra converge en probabilidad a mío, y a uno le escriben una cosa así súper enredada de, para cualquier épsilon, como un límite, ¿no? Para cualquier épsilon, el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de x barra menos mío en valor absoluto menor que épsilon tiende a uno. Eso, puf, es un, ladrillo, pues, pero, ya con esto del teorema del límite central le va a dar un sabor un poquito más, más fácil de entender por lo siguiente, y es, usted lo puede ver de varias formas. La primera es, mire, mire lo siguiente, esta desigualdad, se la voy a escribir aquí, esta desigualdad, valor absoluto de, valor absoluto de, ah, voy a escribir en otro color. Vamos a ver si se acuerda del cálculo un poquito. Si yo le escribo la desigualdad x barra menos mío menor que épsilon en valor absoluto, entonces, el épsilon es una cantidad cualquiera, 0.1, 0.2, típicamente un número pequeñito, mejor dicho, el número que usted quiere, el número que usted quiere. A ver, simplemente para acordarnos una cosita de cálculo súper básica, si yo le decía, usted en cálculo cuando veía valor absoluto de x menor que a, eso que quería decir en términos de x sin el valor absoluto, si yo le decía, quien me dice ahí en el chat o en el micrófono, considere las x cuyo valor absoluto sea menor que a, sea menor que 5, digamos, por ponerle ahí cualquier ejemplo, 5, considere las x cuyo valor absoluto sea menor que a, aquí ya me lo escribió Alejandro, claro, es porque usted tiene las a, que son, tiene las x que están entre menos a ya, ¿no? Lo mismo aquí, ah, considere los valores absolutos minores que épsilon, ah, bueno, es porque usted tiene menos épsilon entre x barra, o sea, tiene que considerar todos los casos de x barra menos mu entre menos épsilon y épsilon, claro, recuerde que aquí la variable es x barra, ¿no? Y mu es una cantidad fija desconocida, ah, bueno, muy bien, eh, si yo quiero dejar, si yo quiero dejar x barra en la mitad, es decir, yo quiero únicamente tener x barra aquí en el centro, porque yo conozco el comportamiento probabilístico de x barra, ¿qué me va a quedar en los extremos entonces? ¿qué me va a quedar en los extremos? Si yo pongo, si yo quiero únicamente x barra en el centro, pues, menos e más mu y e más mu. Súper, pasando a sumar, gracias, mu menos e o menos e más mu, muy bien, y mu más epsilon. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos prácticos? Que ubiques en mu, que lo desconoce, usted no sabe cuánto es este valor, córrase para adelante epsilon y córrase para atrás epsilon. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo a usted, dígame la probabilidad de esto? Ah, pues, cuando a usted le dicen, dígame la probabilidad de eso, pues, lo que le están diciendo es, ah, considere x barra, ah, pero usted ya sabe que cuando n tiende a infinito, x barra es normal alrededor de mu, pues, está normal, está horrible, cuando n es grande, bueno, o cuando n es normal o cuando la población es normal, perdón, aquí yo hago un, aquí mejor un poco esto porque esto me quedó horrible, cuando la n es grande, usted ya sabe que x barra es normal, ¿no? esta es la distribución probabilística de x barra, siempre, ah, 100 es grande, ¿no? Muy bien, y lo pongo entre comillas grande porque ya sabe cuál es la respuesta correcta, la respuesta correcta es, depende de la población, pero grande va para nosotros significar mayor que 30 pues porque solamente la desconocida es por desconocida, y bueno, sabemos que x barra está centrado alrededor de mu, siempre, porque es que el valor esperado de x barra siempre es mu, entonces, si yo le digo calcule la probabilidad de esta, de que el valor absoluto de x barra menos mu sea menor que epsilon, pues, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que hacer una integral, ¿no? Ah, usted tiene que hacer una integral, ¿una integral entre qué y qué a propósito? O sea, usted tiene que hacer esta, usted tiene que hacer esta área bajo la curva, ¿no? Usted tiene que hacer esta área bajo la curva, esa área bajo la curva, esa área bajo la curva, que sería esa probabilidad de hecho, la voy a escribir aquí, sería la integral entre mu menos epsilon y mu más epsilon de la normal, de esa curva, de esa campana de Gauss, de la función, es más, lo debería escribir un poquito mejor, lo debería escribir así como la de la f minúscula de x barra, pero usted ya sabe que la f minúscula de x barra es una normal, de x de x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La ley débil de los grandes números le dice lo que le estaba, lo que le estaba mostrando ahorita en el gráfico, y es que, mire, ¿qué pasa con la curva? Mire el caso de 20 y mire el caso de 40, ¿qué pasa con la curva a medida que aumenta el tamaño de la muestra? Pues la curva se vuelve más apuntada, la curva se vuelve más apuntada y se vuelve más concentrada alrededor de mu. O sea que, el área bajo la curva que está entre mu menos epsilon y mu más epsilon aumenta o disminuye cuando aumenta el tamaño de la muestra. Es decir, la proporción de casos alrededor de mu a medida que aumenta el tamaño de la muestra, usted ve que la curva se está volviendo más apuntada, ¿no? O sea que, la cantidad de casos, la variabilidad está disminuyendo, la cantidad de casos alrededor de mu a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿qué está pasando? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué se ve gráficamente? Pues aumenta. Súper. Eso se escribe matemáticamente así. Matemáticamente, esto se dice así que el límite, o sea, en el límite cuando n se vuelve grande, 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 sin importar el epsilon que usted me dé, sin importar el, el, la cantidad específica que usted quiera correrse para atrás y para adelante, el área bajo la curva en esa región, en, 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 mu menos épsilon y mu más épsilon tiende a uno. Pues obvio, porque me estoy concentrando cada vez más y más y más y más alrededor de mu. Eso es lo que quiere decir. En otras palabras, si usted lo quiere ver de otra forma, la diferencia entre el estimador y el promedio de la población la puedo hacer probabilísticamente tan pequeña como quieras. Es decir, la diferencia absoluta, lo que difiere x barra y mu, la puedo volver en probabilidad tan pequeña como yo quiera. No va a haber casi diferencia entre los datos, el promedio de los datos y el valor de la población a medida que el tamaño de la muestra crece. Eso es la ley de los granos. Por eso es, entre otras cosas, por eso es, entre otras cosas, que, por ejemplo, los casinos nunca van a perder, ¿no? ¿Cómo así, Juan Camilo? Esto tiene que ver con los juegos de ser claros. Es decir, por eso es que los casinos son un negocio que uno va a la fija. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es el siguiente, mire, usted puede calcular la ganancia esperada, pues que en últimas nunca es una ganancia observada en términos reales porque usted nunca tiene un censo, pues, pero, 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 esa ganancia teórica que usted podría calcular, pues, con lo que hemos visto del valor esperado y demás, ¿qué le dice? que si usted logra que alguien se sienta a jugar mucho tiempo, en promedio, lo que usted va a ganar va a tender al valor que usted especificó teóricamente. entonces, el peor error, el peor error es, no, no, Alejandro, precisamente, precisamente, ese es el negocio a que me dice Alejandro que en los juegos de azar, ah, bueno, lo de la ley no sé, lo de la ley no sé, pero, voy a decir que tengo una probabilidad mayor que tiende a uno de que el valor esperado de las ganancias de los casinos, no, no sé las leyes, la verdad, no es ser, pero le voy a decir, pero aquí es donde viene el punto, el punto es que si alguien se mantiene jugando, si alguien se tiene, si alguien se mantiene jugando mucho, pues, en promedio va a ganar para lo, como estuvo diseñado el negocio, pues, entonces, lo mejor que puede hacer a alguien es, si pierde, retírese de una vez, si gana, retírese de una vez, porque en promedio va a terminar convergiendo al valor esperado de la ganancia del negocio, ese es el punto, entonces, todo esto para decirle que, todo esto para decirle que, si sus tamaños de muestra aumentan, si sus tamaños de muestra aumentan, el promedio muestral converge en probabilidad, esa es la jerga al promedio de la población, y es más, con el teorema del límite central estamos diciendo algo mucho más fuerte que eso, y es que, además de eso, la distribución probabilística del promedio siempre va a ser normal, siempre es acampanada, o sea, eso es algo absolutamente profundo, y es más, si usted lo ve con la fórmula, mire que, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la curva se vuelve más y más apuntada, la curva azul se vuelve más y más apuntada, entonces, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Que la curva azul casi que se convierte en la línea roja, y la línea roja es lo desconocido, es lo que yo quiero estimar, o sea que, súper bien, muy bien, entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase, ya con esto termino, es empezar a trabajar, a explotar este hecho, utilizando en el contexto de los intervalos de confianza, pero eso de los intervalos de confianza está absolutamente basado en la distribución muestral de los estimadores, es decir, desde el paradigma que estamos trabajando, que se llama el paradigma frecuentista, porque los frecuentistas piensan en las repeticiones hipotéticas de lo que podría pasar dependiendo de la muestra que seleccioné, desde el punto de vista frecuentista, pensando en las repeticiones hipotéticas del experimento y calculando promedios, promedios y promedios, vamos a utilizar este, vamos a utilizar la distribución muestral, o sea, cómo es el comportamiento probabilístico del estimador, que en este caso es normal, para el promedio muestral es normal, para otras variables no es normal, para poder hacer intervalos de confianza, márgenes de error, probar hipótesis y todo más, eso es importante, usted está aprendiendo el paradigma frecuentista de la inferencia estadística, existe otro paradigma que es el paradigma bayesiano de la inferencia estadística, que no lo estamos cubriendo en este curso y es otra cosa, pero es otra filosofía, pues, entonces, bajo el paradigma frecuentista de la inferencia estadística, que es el paradigma que lo obliga a usted a pensar en el comportamiento probabilístico de los estimadores, vamos a, utilizando la distribución muestral, o sea, el comportamiento probabilístico de los estimadores, hacer toda la inferencia, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, pero bueno, muy bien, es todo por hoy, lo dejamos ahí, la próxima vez vamos a ver lo de intervalos de confianza, así que nos vemos la próxima, muchas gracias.